Con la doctora Falcone, quiero completar el tema jubilación y quiero hablar un poquitito del desafío de los jubilados para ver de qué manera, primero van a afrontar un fin de año que con los bonos, más el aguinaldo, André, más algunos otros detalles van a alcanzar una buena cifra. Ahora, el problema es enero, febrero. Bueno, una buena cifra relativamente, ¿no? Porque pensá que la jubilación mínima son 105.000 pesos. Si hablamos principalmente de una foto de la mínima, más un bono de 55.000 pesos, llegan a una suma, si querés, la mitad de una canasta básica. Pero el problema no es ese, sino esto que vos mencionás, que no está claro si van a sostener el bono en enero. Y con esto quiero ser igual muy cuidadosa, porque todo lo que nosotros digamos de personas mayores, que son los que nos están escuchando, les genera angustia. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Seguro que es algo a resolver prioritariamente qué va a pasar con los bonos, porque hay cientos de demandas judiciales en espera de ver si el bono se va a perpetuar o no se va a perpetuar. Porque todos los que no cobran la mínima, que no están recibiendo bonos, se preguntan, bueno, ¿y nosotros? ¿Esto es una movilidad encubierta? Bueno, esto es algo a resolver. Ahora, ¿no está previsto que en los primeros cuatro años haya una reforma previsional que suspenda la movilidad? ¿No está previsto que en los primeros cuatro años haya una reforma que deje sin pensiones? Sí está en riesgo la moratoria previsional, que podría terminar en un año y medio. ¿No está previsto que termine anticipadamente? Sí que no se renueve en un año y medio. Y ahí creo que esto merece un debate. Vos sabés que estos días vimos el resultado del censo, finalmente, y vemos que ya la pirámide demográfica no es más una pirámide. Ya está bombada, preparándose para darse vuelta. Y esto no es un dato menor. Estamos hablando de muy pocos nacimientos y personas que cada vez viven más años. Y esto tiene un impacto directo sobre nuestro sistema previsional. O sea, que a los problemas de la coyuntura propios de la Argentina, ahora se van a cruzar problemas a nivel mundial de algo que nunca pasó en la historia de la humanidad. Y es que la pirámide demográfica se devuelta. Entonces, creo que es urgente, sí, tomar el toro por las aspas, pensar qué vamos a hacer hacia adelante, porque todas las reformas previsionales son reformas de adecuación que llevan por lo menos 20 años. Todo lo que hagamos de un día para el otro va a ser violento. Y André, ya le doy paso a Fer, que te quiere completa con algunas preguntas. No me quiero ir antes sin que me respondas. ¿Cuánto cobra un expresidente o una expresidenta de jubilación? Es una asignación presidencial y son más de 5 millones de pesos. Mirá. ¿No importa el tiempo que estuvo? No, la cobra Rodríguez Sá, que estuvo menos de una semana. El Adolfo. Por eso digo, mirá. Y esos cinco presidentes que pasaron... Ramón Puerta, Rodríguez Sá, no me acuerdo cuáles eran, Lili. Sí, Puerta, Rodríguez Sá, Puerta, Rodríguez Sá, Camaño y Dualde. Y Dualde. Entiendo que todos esos no eran presidentes. Simplemente estaban cubriendo una posición. Pero no cobra. Pero Andréa Winokur contradice a todo el mundo. Tuvieron hasta su bastón. Es más... El otro día lo escuché a Paiarolz. Paiarolz dijo que les dio bastón no personalizado. Pero bastón. No utilizaron otro bastón. Lo escuché a Paiarolz que lo dijo y me ha sorprendido. Winokur hoy salió con protector solar. Imaginate... Está bien que usted, todos los días usar protector solar. Bueno, preguntá, te dejo con los chicos que tienen varias preguntas. Andréa, dale. No, ¿por qué injusto? Porque uno tiene que trabajar 20 años, ¿es? O ya me perdí. O 30 para la jubilación. ¿Cuánto era? 30. Y cobras y andás a ver cuánto cobras. Tenés que andar peleando por el 82% móvil. Y una persona que está uno o dos días, el otro que estuvo meses o que no terminó su mandato a tiempo. ¿Cómo es la cuestión? Hay otras cosas que están mal en el país y que generan que para ajuste y eso es un detalle. Contale al jubilado que trabajó toda la vida y gana 120.000 pesos. Hablando de los jubilados, vamos a preguntarle a André, ¿cómo anda Fer? Te saluda. Sobre el bono de 120.000 pesos para jubilados y pensionados. ¿Cómo se cobra? ¿Quién lo cobra? ¿Cómo se hace para cobrarlo? Todos los bonos que se anuncian para jubilados y adicionales siempre se cobran en forma automática. No tienen que hacer ningún trámite. Nadie los va a llamar a su casa. Esto es clave. Nadie les va a pedir una... Esto es clave porque es el momento en el que aparecen las estafas, el mensaje que te voy a gestionar el bono. Esto es clave. No hay que hacer nada en este caso. No, aparece siempre con el pago junto al pago de la VER. En este caso, junto al pago de la VER, junto al aguinaldo este mes. Sé que muchos jubilados están también yendo a la ANSES estos días corriendo a sacar créditos y los ANSES les están diciendo que a partir del 10 no va a haber crédito. También es una deuda pendiente que tenemos que los ANSES traten a las personas mayores como lo que son, las personas que ellos tienen que atender y solucionarles las cuestiones y no asustarlos, no usarlos para cuestiones políticas, con lo cual seguramente después del 10 va a haber igual crédito, porque crédito no es regalar dinero, es prestarlo. Entonces, es el dinero de la ANSES que se lo prestan los mismos jubilados que son los dueños de ese dinero. Así que, hay que tener mucho cuidado, son días de mucha angustia para las personas mayores. Eso, y son temas muy importantes, André, te vamos a convocar más adelante también para poder hablarlo con mayor tranquilidad. Muchas gracias, Andréa. Gracias por toda esta información. Gracias.